¡Usted se calla! Tú te despiertas en un hospital No te acuerdas de muchas cosas Por si no sabías Y segundo, creo que te estás equivocando No lo entiende En el hospital hay como 60 personas ¿Qué tenemos que ver nosotros? Escúchame, hijo desviado De Volkov Cállate la boca, ¿vale? Te sientas ahí y escuchas Tú Escúchame, te lo vuelvo a repetir Vale, estáis implicados en un homicidio Así que ¿Quieres callar de una putísima vez, drogadicto? Siéntate de una puta vez, hostia ¿Pero quién es Volkov? Yo luego le explico Buena gente, el tipo Yo no sabía que mi papá se llamaba Volkov La verdad, pero bueno Esperen aquí Van a hablar con él ¡Ay, guapara! ¡Abuso policial! Estás en el norte, imbécil No estás en el sur No, no, no Mejor, mejor Que en el sur Que en el sur Yo me hubiera matado Fusilado o algo así No, no, mejor, mejor ¡Ay, quiero llamar a mi papá Volkov! ¿Así ir hablando? Vale, van a hablar con vosotros Vale Vale Gracias.